Kilómetro 10, a la mitad de la carrera. Ritmo que yo es bastante bueno. Aquí pasamos por el control. Estamos corriendo por una zona pegada al mar. Tengo un ritmo bastante fuerte, con lo cual no puedo hablar mucho. De allí, la isla de Tabarca. Es la más cerca, la tierra más cerca que hay de la isla de Tabarca, es de este punto. Hoy hace un día magnífico, hace un sol increíble. Y bueno, seguimos.